Música Definitivamente lo más lamentable en este asunto el día de hoy es de que la presidenta del Congreso de la República le miente descaradamente y juega con la dignidad de las autoridades ancestrales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán efectivamente la semana pasada ellos vinieron a entregar un documento en donde se solicitaba de que esa iniciativa que usted menciona se archivara y el compromiso que ella adquirió por escrito firmada como diputada de ahí empieza la mentira porque ella le responde como diputada no como presidenta pero recibe la solicitud como presidenta del Congreso de la República eso significa que es jugar con la dignidad de los guatemaltecos y eso a estas alturas de la vida no se vale acordémonos y quiero dejar claro este asunto que nosotros somos servidores públicos todo funcionario, todo dignatario de la nación como nos mal llaman a nosotros los diputados dignatarios de la nación solo porque está en blanco y negro en la constitución política de la República de Guatemala pero ningún diputado merece ser dignatario de la nación porque todos, la mayoría y el gran porcentaje de diputados lo único que hacen en el Congreso de la República es venirse a llenar las bolsas de dinero a ver cómo salen de pobres porque nunca han trabajado nunca han trabajado y eso es lo que termina con la verdadera actividad legislativa que tiene que venirse a hacer al Congreso de la República pero prosiguiendo con esto el día lunes o martes sorpresivamente agendan esa iniciativa de ley para que el Pleno del Congreso conozca, para que se mande a la Corte de Constitucionalidad a una consulta en primer lugar es falta de conocimiento legal falta de conocimiento en la conducción de un Congreso de la República de Guatemala para enviar a la Corte de Constitucionalidad una consulta porque la consulta o lo que manifieste o plasme la Corte de Constitucionalidad no es vinculante no va a cambiar al final la decisión del Pleno del Congreso de la República esa es una jugarreta desde mi punto de vista como abogado una jugarreta legal que saber quién se la inventó porque no puedo decir que yo que tienen asesores asesores jurídicos porque posiblemente estos asesores jurídicos pasaron en la noche en cualquier universidad del país entonces es un total desconocimiento una jugarreta con la dignidad de la gente que eso no se vale yo creo que nuestra democracia como lo dije en mi intervención ha caído en desgracia en la ciudad en Guatemala en toda Guatemala y lo más triste que van a ser los jóvenes nuestros hijos nuestros nietos los paganos de esta consecuencia de lo que se está haciendo aquí adentro del Congreso de la República este edificio donde estamos el día de hoy es del pueblo no es propiedad de la Junta Directiva del Congreso de la República no es propiedad del Pleno del Congreso de la República es un bien que pertenece a todos los guatemaltecos y como consecuencia lógica no existe ningún impedimento para que cualquier persona pueda venir por una parte por otra parte todas todas las sesiones son públicas para eso existen espacios adecuados lo que aquí ocurre es que tienen miedo que la gente se vaya a alterar que vaya a evitar lo pacífico con lo que vienen a este Congreso y que el pueblo de Guatemala se entere de todo lo malo que se está haciendo aquí adentro del Congreso de la República ¿Qué procede ahora diputado? ¿Qué va a pasar con esa ley? Esperar la instancia de jefes de bloques el día lunes para ver si se atreven nuevamente a agendar la misma iniciativa para seguirla conociendo ¿Y si lo llegaran a agendar? ¿Qué pasaría con la directiva del Congreso de los Cantones? Definitivamente los 48 cantones van a seguir peleando por el bien de Guatemala por la democracia de Guatemala el pueblo de Guatemala va a seguir peleando por su democracia porque no se puede perder la democracia estamos en una democracia que está en debacle pero los guatemaltecos conscientes debemos de luchar porque esta democracia no se termine definitivamente y desafortunadamente en el Congreso de la República y eso lo sabe todo el pueblo de Guatemala existe un pacto de corruptos y ese pacto de corruptos no crean que es solo porque les llaman pacto de corruptos sino ellos siguen lineamientos de los oligarcas de sus patrones como votar que ley les conviene definitivamente ya tienen una agenda prevista es una acordémonos de que ni siquiera se aprobó la agenda o sea no podíamos conocer y ustedes mismos vieron el día de hoy que los los diputados oficialistas y sus compinches abandonaron para que ya no existiera cuoro definitivamente ellos son como puros marranitos aquellos marranitos que van con la cabeza abajo pero a la orden del patrón así son y no quiero ser extremo pero así debe de analizarse esta situación lo que yo quisiera era que algún día recapacitaran y recapacitaran e hicieran conciencia como personas como guatemaltecos y tal vez ya no por ellos sino por sus hijos por sus nietos ellos no saben si sus hijos sus nietos van a ser los paganos de todo lo que ellos están acordémonos del karma y yo estoy seguro que si lo van a pagar este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós